Así que si quieren aventarme desde ahorita su hate, ¡bienvenidos! Hola a todos, espero que estén muy bien y vamos a hacer otro video, pero en esta ocasión no de dibujo. Yo también soy diseñador y voy a sacar una idea que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza. Tomar logotipos que veo en la calle y rediseñarlos, analizar cómo están, cómo los veo yo. Y hacer unas propuestas por mi parte. Para lo cual les aclaro que esto no es más que mi opinión personal y de nadie más. Ni la empresa me está pagando para hacerlo, ni pidió que lo hiciera, ni nadie más. Esto es solamente un juego que yo estoy haciendo para mi versión y espero que para el entretenimiento de ustedes. Así que si quieren aventarme desde ahorita su hate, ¡bienvenidos! Y bueno, para esta práctica que yo voy a hacer, también me inspiré en dos personas que he visto en YouTube, que son diseñadores. Marco García del canal Marco Creativo de España. Y Luciano Casici de Argentina con su canal Foro Alfa, que de este último me gustaría hablar un poquito más, pero será para otro video. Si ustedes lo conocen, ya sabrán a lo que me refiero. Bien, en cuanto al logotipo que les voy a hablar, vamos a verlo. Es de la mensajería PMM. Primero comenzaré por contarles que PMM es la empresa que voy a analizar. Sus letras significan paquetería y mensajería en movimiento. Como su nombre lo indica, son una empresa de envío de paquetes y mensajería creada en Mazatlán, Sinaloa, en México, en 1990. Esto de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Hoy en día tienen cobertura en varios estados del centro y norte de México. Este que estamos viendo es el logotipo anterior que tuvo la empresa desde su inicio. Podemos ver que usa algunos degradados, los cuales sabemos que no son recomendables, por la dificultad para reproducirlos correctamente en algunos medios impresos. Muchas cosas pueden no salir como queremos. Es claro el sentido de lo que han querido comunicar aquí, las letras PMM en primer lugar. Y un paquete o una caja debajo con una especie de amarre que cruza la misma. Lo que no queda claro es qué significan las siglas. Sobre la fecha en la que cambiaron su branding, no hay mucha información muy exacta. Tan solo en su Facebook comienzan a usar los nuevos elementos a partir de una publicación del 3 de octubre de este año, de 2020. Junto con el eslogan, transportando emociones. Y poco después comienzan a publicar que acaban de cumplir 30 años en el mercado. Quizá esa es la razón de la renovación de su imagen. Aunque como dije, no hay ninguna información específica que lo señale así. En cuanto a todo el universo gráfico que compone su branding, toda su marca. La verdad es que lo veo bastante bien, integrada y uniforme en términos generales. En sus unidades de transporte, en sus instalaciones y desde luego en su página web. Utilizan siempre sus dos colores pantone. El azul, este verde y desde luego el blanco. Casi no tengo ningún problema con nada de esto, salvo pequeños detalles en sus posts de sus redes sociales. Pero digamos que eso suele suceder acá en México cuando cambian de diseñador o cosas así. Así que bueno, se las paso. Comenzamos analizando el logotipo específicamente. ¿Qué es con lo que tengo el único de los problemas? Empezando por el tracking, el espacio que hay entre cada una de las letras. La tipografía normal, que se llama G-Habitas, tiene una separación muy diferente. Pero no estamos escribiendo en este caso. Así es que se vale ajustarla para mejorar la visibilidad del logotipo. Aquí en este pequeño video vemos que si ajusto el tracking, no me da las distancias que tiene el logotipo. Están ajustadas a que sean iguales entre cada letra. Pero eso está bien, pasa. Lo siguiente es ese triángulo verde. Para empezar, no llega hasta donde debería ser el grosor de la M. Es un poco más pequeño. Aquí les voy a poner unas guías para que vean que no llega hasta la parte izquierda. Aquí lo vemos del grosor de la M. Y otra de las cosas es que no tiene un ángulo de 45 grados exactamente. Yo como soy de obsesivo, me fijé en eso y aproveché esas dos cosas para hacer que se note más este pequeño triángulo. Lo corré totalmente. Tuve que hacerlo de cero. Empezando con un cuadrado normal. Aquí vemos que precisamente no te da los 45 grados, que sería el diagonal perfecto. Solamente fue cosa de rehacer este triángulo y aprovechar a hacerlo más grande. Sobre todo eso es lo más importante. Porque cuando ya traduces este logotipo a un tamaño muy pequeño, como puede ser en redes o blumas o cualquier impreso, no se va a notar. Aquí vamos a ver la diferencia. El de la izquierda es el original y el derecho ya es corregido. Está un poco más grande. Tiene todos sus tres lados iguales. Y está un poco más separado de la letra M. ¿Cuánto? Bueno, sí lo medí. Y está específicamente a la mitad del grosor de la M. Esto lo vamos a ver más adelante en un grid para que vean que sí está bien medido. Y abajo alcanzan a ver que sí se nota más ese pequeño triángulo separado de la M. ¿Cuál es la intención? Esta es una propuesta alternativa. Yo la hice. Aquí empiezo a hacer mi creatividad. Aprovechando este triángulo que significa, creo yo, un movimiento, una flecha que va subiendo hacia arriba y hacia la derecha que indica avance. Bueno, pues si se trata de hacerla más grande, pues la hacemos más grande para que se vea. Aquí está. Ahora, igual tiene su ángulo de 45 grados, pero igual le incluye un pequeñito detalle abajo, una curva muy leve, para que quede un poco más moderno. Para que no sea completamente estática ese triángulo. Estas propuestas igual pudieron haberse hecho así. Pudiéramos haber variado o jugado un poquito más con ese triángulo, haberlo puesto en otro lado. Pero esto solamente es como una mera suposición. Esta segunda propuesta ya me salgo totalmente de lo que había sido el concepto anterior y manejo un isólogo. Es una caja, no sé si lo notan, tiene dos significados. Está representando una caja en isométrico. Y por dentro, nada más con el uso de un color diferente, ya hacemos la distinción y se convierte esto en un sobre. Que representa los dos aspectos de la empresa, paquetería y mensajería. El movimiento, ¿dónde queda? Pues obviamente en la flecha verde que está indicando hacia arriba. Ya no hacia la derecha, pero te sigue dando la impresión de movimiento. Aquí estamos viendo ya este logotipo insertado en una rejilla, en un grid, para justificar las proporciones en un ángulo de 30 grados. En un isométrico de 30 grados puedes obtener este cubito que es a la vez un hexágono con el sobre y cómo están ubicadas las letras también en proporción a el mismo logo. Unas aplicaciones de color, de cómo lo usarías con fondo azul, verde y aplicación a una sola tinta, que es muy importante también siempre estar preparados. Siempre crear esta propuesta de la aplicación del logotipo en una tinta en caso de que no haya oportunidad de más. Si estás imprimiendo un ticket o cosas así, que lleven una sola tinta. Cuando les digo que hice un montón de logotipos diferentes de propuestas y de bocetos es porque hice un montón. No lo creerían. Fue alrededor de 40 variaciones lo que hice y llegué hasta estas propuestas. Esta es la última que les voy a enseñar y creo que la que más me gustó. No estoy muy decidido por alguna de ellas, pero esta también me gustó. Esto es simplemente el símbolo que tenemos aquí de la representación de la caja y a la vez de un sobre. Aquí a lo mejor no lo notan tanto el sobre, pero sigue ahí. Y principalmente, bueno, quise jugar con estos conceptos de las letras también. También encajadas dentro de este grid que tenemos para justificarlo. Vemos aquí que está perfectamente medido. Y haciendo uso del fondo y forma del espacio negativo. Si se fijan aquí adentro de esta cajita, van a ver una letra M. Está un poquito escondida o tal vez no. Bueno, y seguramente algunos de ustedes ubicarán este tipo de idea, pero aclaro que no la robé. Se parece un poco al sobre de Gmail, a la aplicación que hasta hace poco cambió su logotipo. Pero observen que no es totalmente igual. Porque está un poco escondido, no se nota tanto, no está marcado en rojo ni en un color que se note a primera vista como el Gmail. En fin. Y bueno, estas son las aplicaciones de color. Aquí vemos que utilicé algo así como en la propuesta anterior. Muy parecido el uso con fondos de los colores institucionales y con una sola tinta y en negativo. Pues hasta aquí este trabajo, este ejercicio que he hecho de rediseño de la mensajería PMM. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y les repito, esto no intenta ser un trabajo ni completo, ni profesional, ni 100% bien presentado. Solamente fue un ejercicio de diversión que yo hice. Y no intento demeritar tampoco el trabajo que hay detrás de toda la construcción del branding de una empresa. Esto es solamente una pequeñita parte en un video de 10 minutos de todo lo que puede implicar en trabajo todo esto. Hacer todo el universo gráfico de una empresa. Y como les digo, me gustó mucho los resultados a los que llegué, estas propuestas que les presenté. Pero no así el tiempo que me tardé en hacerlos. Yo soy a veces muy perfeccionista o muy rebuscado y me concentro, me clavo mucho, como diríamos aquí, en las propuestas. Me pongo a hacer una, otra, otra, otra variante. E hice cerca de 40 variantes y logotipos para esto. A ustedes nada más les enseñé tres. Entonces, sé que tengo que mejorar eso porque me tardé en total hasta subir este video 15 días. Y esto definitivamente no me gustó. Voy a mejorarlo, les prometo. Y siendo así, sacar videos de otras propuestas, de otros logotipos de empresas que tengo en la mente. Y presentárselos muy, muy pronto. Esperamos que no pase tanto tiempo para que estén viendo otro video aquí. Y sin más, les agradezco que lo hayan visto y ya saben qué hacer, apoyarnos a los que hacemos videos aquí en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Gracias.